Vamos a rentar nuestro coche y vamos a pedir eso por 450 pesos al día. Aquí los entregan. Ya estamos en San José del Cabo, venimos del aeropuerto, vamos a tener el coche que rentamos después de 3 horas y media. De que nos iba a salir en 2200, nos salió como en 8000 pesos. Estuvo medio colgado, pero bueno, ya salimos con coche, vamos a la carretera. En este momento vamos entrando al río Santa Fe. Esta es la plaza central del Hotel Santa Fe. Estas son nuestras habitaciones. Llegamos de Bajenas al Hotel, ya nos registramos, tenemos nuestras pulseras, que es totalmente todo incluido. Tenemos el refrigerador totalmente disponible, si se acaba lo repone. Y pues yo ya empecé, por el calor, nada más por el calor. Híjole, pues nos tocó la torre más lejos de todo el complejo del río. Pero bueno, ya estamos aquí y es tapar. Vamos a hacer un paneo hacia la derecha. Allí es donde está el arco de Los Cabos. A donde tenemos pensado ir mañana. De aquel lado sobre la playa, del otro lado está el arco. Aquí no se puede meter a nadar uno bien, porque está luego, luego profundo el mar. Se ve la inclinación. Apenas te metes y luego, luego está onda. Ahí está. Hoy es nuestro primer día aquí, en Los Cabos, Baja California Sur. Llegamos, nos visitamos en el hotel, bajamos a desayunar. Y ahorita ya venimos de la playa de nadar. Bueno, era el primer día. Esta es la playa donde estuvimos. Ahora, siendo las ocho y media de la noche, vamos a caminar a uno de los restaurantes, a cenar. Este es el área central del hotel, que se llama La Plaza, donde hay varios restaurantes. Está una fuente. Este que es la monumental, es un escenario donde hacen shows. Seguramente va a haber algo hoy, dicen que todos los días hay una pequeña cantina. Toda la gente ya lista. Lista para la noche. Acabamos de salir de cenar. Toda la gente está aquí afuera, porque aquí en la plaza central del hotel ya está lo que es el evento. Y hoy están presentando vaselinas. Este es el auditorio. Estamos al aire libre. En la plaza central. Hay barras, hay cantinas. Es una de las cantinas de aquí del lugar. Aris dulce, amigo, con hielo, por decir. Vamos a tomarnos un anís, para después de la cena. Es una marrita muy alta. Bueno, hoy es domingo 3 de agosto. Ya pasamos a salir de un restaurante Toleto. Vamos de salida. Vamos a ir al pueblo de Todos los Santos. Hoy en la noche aquí en el hotel, en lo que es la plaza central, van a dar un show de Michael Jackson. Entonces, vamos a salir ahorita todo el día. Vamos a ir al pueblo de Todos los Santos. Y de ahí, nos regresamos ya a lo que es el arco del fin del mundo. Aquí en Oscau. Si creen que se ven extinguidos los dinosaurios, aquí tenemos uno. Este es el centro de San José del Cabo. Esta es la iglesia. Aquí pueden ver el kiosco. Este es un monumento. Aquí dice Jardín de Cabellos y Lustros. Esta es la orquesta sinfónica del Espíritu. Este es el centro de San José del Cabo. Este es el centro de San José del Cabo. ¡Suscríbete al canal! Hola, hoy en esta segunda noche aquí en el río, Los Cabos. Después de todo un día de actividades, estuvimos tranquilos, fuimos por aquí a Los Arcos, fuimos al arco de Los Cabos, pero está muy padre, el lugar está muy bonito. Y ahora vamos a esperar. Ya estamos a esperar aquí en Los Cabos. A mi espalda todo un poco del arte que está aquí. Toda la gente estrenando. Hemos terminado de estrenar, ahora vamos a ver un ratito del show de Michael Jackson. Ni deур 쪽ura Ni de шт uta Ni deур Geo Ni deur Día 3, hoy vamos a La Paz, ayer estuvimos allá, en el área. Playa Balandra, aquí es donde supuestamente puede salir una lancha o un bote a la isla. Playa Balandra es un lugar irreal que nos regala un escenario rocoso, empalmado con una alfombra de arena y mar de un tono azul turquesa totalmente cristalina, que te deja ver su fondo y la vida marina que en ella existe. Cada quien tiene su propia opinión de este lugar, a mi en especial me gustan mal las vistas llenas de palmeras y follaje verde, separadas del mar por un corredor de arena blanca. Y aunque Balandra es más desértico, tiene algo que sin duda te hará relajarte y sentado bajo las sombras de sus rocas adentro en el mar, te invitará a pensar en las maravillas que tiene México en cada rincón y reflexionar que esa y cualquier belleza natural tiene que ser cuidada por el ser humano. Y aquí está, un mar abierto. Y aquí está esta playa. Ahí está ese asesoramiento, llegamos. Nos quedamos un rato allá abajo de donde está esa gente. Antes no había nadie, estábamos nosotros. Y ya caminamos todo esto por aquí adentro del mar. Está bajito, la parte más honda, sí tapa la cabeza, pero aún así está bien para cruzarte de un lado al otro. A aquel lado son las otras playitas, no hay nada de gente, deberíamos estar allá. En la zona comercial de Los Cabos encontrarás el mercado de artesanías y una gran variedad de restaurantes para todos los gustos, así como bares y centros nocturnos. Al estar aquí solo elige uno y seguramente cualquier lugar que hayas elegido te dejará un buen sabor de boca. Disfruto mucho de estas vistas, el mar es sin dudarlo mi lugar favorito en donde podría estar todo el día, todos los días del resto de mi vida. Y aunque le tengo respeto, nunca le he tenido miedo, además de que no deja de asombrarme y de divertirme. Se me volcó y ahí viene otra, ahora que se me va a revolcar. ¡Aquí se me va a revolucionar la zona! 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 A la vista pueden resultar peligrosos, sobre todo si no sabes nadar muy bien. Cuando veas que el mar al regresar genera un remolino o una línea espumosa hacia adentro, evita meterte en ese lugar, pues no te será fácil salir y en ocasiones te puede arrastrar varios metros. Guárdala calma, flota y no nades hasta cansear. Trata de observar hacia dónde va el flujo de la corriente y nada en diagonal hasta salir de ella. Una vez que libres la corriente, espera cada ola para empezar tu brazada y así puedas salir pronto. ¿Qué se siente, señor? ¿Usted fue el salvavidas? I'm the hero. Vamos a ver una última jugada. Y el que pierde paga a todos, señores. Adiós, este viejito no sabe jugar. Bye. Ahora resulta que quieren jugar los dos contra mí y ni así van a poder. Está por terminar de meterse el sol, ya que el lado se ve naranja, sería padrísimo. Es un día antes de regresarnos, es nuestra última noche aquí en Cabo San Lucas. Yo estoy disfrutando del paisaje. Ya para irnos un rato acá al centro, vamos a ir al Cabo Guabo. Ha escuchado un poco de rock. Ya para irnos un poco de rock. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pues hasta aquí este video amigos, espero les haya gustado tanto como a mí Y mientras les dejo estas imágenes del hermoso mar de Cortés Les recuerdo suscribirse a mi canal, darle like, compartirlo Y pues bueno, espero sus comentarios si tienen alguno Cuídense mucho y nos vemos pronto en otro video Hasta pronto y buenos viajes